En Madrid, el ministro de Agricultura, Miguel Arias, defendió el trabajo del Gobierno Nacional durante la extinción de los incendios que han azotado a España en los últimos dos meses. Las autoridades de las Islas Canarias, por el contrario, aseguran que las labores han sido insuficientes. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha dicho que su cartera actúa de forma rápida y que su competencia no es la dirección técnica de la extinción de incendios, ya que esta es una responsabilidad de las comunidades autónomas. Sin embargo, ha remarcado que son las comunidades las que tienen que solicitar los medios estatales contra los incendios. Desde el mes de agosto no se ha mandado, podría tener algún principio de razón, pero la realidad es que con unas circunstancias como nunca habíamos tenido las adversas, con 19 incendios forestales simultáneos, este ministerio ha facilitado a las comunidades autónomas todos los medios. En un cruce de acusaciones, el ministro de Agricultura se ha defendido por la tardanza que tuvieron las autoridades canarias al solicitar la ayuda de las aeronaves para paliar este incendio. Yo me dedico a la parte de proporcionar medios a las comunidades autónomas. La parte policial corresponde a otros ministerios que guardan la discreción. Las líneas de investigación abiertas, que efectivamente se han producido detenciones y que se han tomado declaraciones a personas, pero que no significa nada más.